Buenos días, soy gente, soy Ken Pepe y bienvenidos a mi canal de YouTube Wow, buenos días gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Ken Pepe y hoy estamos de recorrido suave, 10 kilómetros y diréis, Joe, Kenneth, ¿por qué están tus imágenes tan nítidas, tan suaves y tan bien grabadas? Chavales, me he comprado un gimbal, yeah, y este gimbal va a ser la última aportación o una de las primeras aportaciones que vamos a traer en el canal, ¿vale? Para darle así más sentido a lo que estamos haciendo y que se vean mejores tomas, de esa manera se verá mucho más profesional, mucho mejor, estoy empezando a controlarlo, si no me veis la cara de vez en cuando es normal, ¿vale? ¿Veis la primera vez que lo sacamos? Mola mucho, o sea, las cosas más suaves no pueden ser con este palo. Luego más adelante se haremos un review de él para que veamos cómo funciona, qué es lo que tiene, los detalles, el unboxing, bla, 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 lo de siempre y tal, precios recomendables, marca, producto y calidad, ya sabéis, lo de siempre. Volviendo a lo de entreno, 10 kilómetros el día de hoy, recorrido suave, a un tiempo más o menos de 5.30, trataremos de ser de 5.30, 10 kilómetros si puede ser, luego volvemos a casa. Este fin de semana promete, tirada larga, capaz, montaña, a Montbel de la Creu, o la Creu de Montmel, mejor dicho, a la Creu de Montmel y promete mucho, porque la última vez que fuimos, que fue cuando hicimos el senderismo, que es el vídeo pasado, brutal, o sea, genial, muy bueno. Además estamos cerca de la casa, 30 minutos, con lo cual podemos estar en nada y podemos hacer un buen desnivel, 600 y pico y está bastante bien y tiene su tema técnico, con lo cual es lo importante. Bueno, sin decir más, un poquito más de esto y vamos para allá. Gente, llevamos 5 kilómetros, ahora mismo, me acaba de sonar el reloj que va a anochecer, bien. Entonces, con lo cual, vamos de nuevo para casa y tenemos sorpresas en casa, chavales. ¿Os acordáis de una cosa llamada IKEA? Sí, ¿verdad? Vale, pues, si os acordáis de eso, hay sorpresita, hay sorpresita el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos conseguido terminar algo que estaba sin terminar y que hacía falta para el canal. Tanto como el gimbal, tanto como esto de IKEA, hoy lo vais a ver. Vamos a enseñaros qué es lo que hemos hecho en el estudio. O creo que ha hecho Cristina en el estudio, porque realmente ha sido ella la que lo ha realizado la mayoría de las cosas. Ha solamente puesto dos baldas, poco más. No he tenido tiempo. O sea que ella se lo ha currado todo. Así que vamos a entrar y vais a ver lo más bonito y lo más currado del mundo. Y... ¡Chachán! Mirad, tenemos sofá. Ahora podéis sentarnos, decidir nuestras charlitas. Tenemos sofá. Mirad qué guapo. Y ahora vamos a pasar por una de todas las... Bueno, vamos a pasar una por una por todas las cosas y tal y vamos a ver qué es lo que tenemos y de qué está hecho todo el estudio. Unas baldas en la parte de arriba, con unas cajitas con cosas dentro. Aquí ya asoma uno de los cables. Ya me hecha que hay cosas de cámaras y demás. Todas las cositas que tenemos ahí de los utensilios que utilizamos poco a poco. Otra cajita. Luego todo esto lo rellenaremos de más cosas en la parte de arriba. Tenemos una cómoda donde guardaremos todas las cosas que no utilizamos o que tenemos también para cositas que sean de Cris y también pegamentos, utensilios, materiales, cintas, regalos. Muy ordenado, ¿eh? Todo hecho por Cristina porque a Cris se le ocurre todo súper detallista con este tipo de cosas. Yo no lo hice más desordenado. Es como que pam, pam, pam. Lo pongo todo ahí y ya está. Yo lo buscaré si lo necesito. Ella no lo tiene. Mira, retales, cosas para coser que ya le encanta coser. Y cosas de costura. Como podéis ver. Aquí todavía nos faltan unos cuadros que vamos a poner y un mapa también que vamos a poner de las cosas que hemos hecho con fotografías y demás. Y que lo tenemos aquí, que se lo pondremos ya más adelante. Nuestra pizarra de cuando estuvimos de boda, de cuando nos casábamos y tal, de que teníamos las cosas para que nos pusieran en Instagram. Pues ahí queda bastante chulo. Nuestra impresora, un proyecto de Cristina también, que lo tienen para poder hacer cositas ahí con la mesa. Y esto también es una cosa que hemos reciclado que lo utilizamos también para nuestra boda que era en el centro de mesa. Me dan para de regalo que me regaló Cristina, que de esto tenemos que hablar muy, muy buena. Trípodes en la parte de atrás. Cómo no, como todo buen youtuber, matitas verdes para que se vea un poco de verdor dentro de la casa. Esto mola mucho, tíos. Esto, fuimos a Ikea a buscarlo y justamente el más grande no estaba. Pero, ey, está de puta madre para guardar cosas. Mira, para guardar todas las cositas aquí. Cristina lo ha ordenado todo, me ha cogido todo en los lugares. Lo he ordenado de nuevo para poner más cosas. ¿Vale? Y bueno, este es el estudio. A ver, sí, es chiquitito, pequeñito, pero para que no necesitamos nada más. Si lo hacemos así, podemos ver una vista de 180 grados, más o menos, de lo que hay. Y de cómo está. Esto es lo mejor, vamos, la parte del surfa está brutal. Está brutal. O sea, ahí tenéis que ver cómo se lo ha currado con el tema de hacer bocetos y todo para ver cómo quedaba. Os recomiendo, ¿eh? Si creéis que vuestro estudio esté hecho por Cristina, decídmelo abajo en comentarios y se lo pongo y se lo digo. Vamos a sacar un buen trabajo de esto porque la verdad es que se le da súper bien, súper, súper bien. ¿Vale? Ah, y cómo no, nuestra pizarra de objetivos para el 2018, que luego esta la dividiremos. Y haremos más cosas con ella para planificaciones de semanas y tal. Y a ver si compramos otras también porque creo que al final vamos a necesitar dos. Esta para los objetivos, otra para las planificaciones. Y al igual borrar estos objetivos, tenerlos en mente, imprimirlos o una cosa así. Y hasta utilizarla también porque doy clases de inglés. Entonces también doy clases de inglés con esta pizarra. ¿Vale? Y pues esto es el estudio, chavales, de donde vamos a trabajar, nuestro centro de operaciones. Donde vamos a trabajar nosotros, donde vamos a hacer también los vídeos. Y donde va también a trabajar Cris, que también va a ser parte de su estudio. O sea que, por lo cual, aquí ya compartimos. Cris ha pintado toda la habitación. O sea, brutal, brutal, brutal. Yo no tengo ningún mérito en esto. O sea, el único mérito que tengo en esto es acompañarla a Ikea a comprar las cosas. Y la verdad es que todo lo demás se lo ha hecho ella. O sea que agradecimientos mil cien por ciento. Aquí se me ha borrado mucho, 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 mucho. Y pues eso, lo que seguía diciendo. Que esto es todo para ustedes. Todo para que el canal sea mejor, para que el canal sea mucho más chulo. Y para que todos estemos en un ambiente mucho más cómodo también cuando estemos grabando y se vea todo mejor. ¿Vale? Así que hoy hemos terminado, hablando otra vez de los entrenamientos. Hoy hemos terminado el entrenamiento de 10 kilómetros que hicimos. A mí me salió 10 kilómetros en el reloj, pero luego cuando lo puse en extrava me salió 9,9. Hay un fallo ahí que tengo que verificar. A 5, creo que a 5,40, si no estoy mal, por kilómetro. Hemos mejorado tiempos. Hemos mejorado tiempos en llano. Muy bien, eso, la recompensa de hacer series en llano, la recompensa también de salir a correr mucho más tiempo, de dedicarle mucho más tiempo también al gimnasio, fuerza, base en piernas. O sea, eso al final se nota. Pues esto es lo que quería enseñaros, ¿vale? Y para que veáis cómo habíamos terminado. O sea, que buenas sensaciones, tirando para arriba, siguiendo adelante vosotros, comentarios, decirnos cualquier cosa, lo que queráis. Y recordad que estamos aquí y que próximamente habrá otro vídeo. Recordad, la montaña está allá afuera, no en el sofá. ¡Hasta luego, chicos!